Hola, mi nombre es Tibisay Felida, de la página web clasesdeinglesgratis.com, la página donde puedes aprender a hablar inglés completamente gratis. Y para estar al día de mis proyectos, puedes seguirme por el Twitter. Mi nombre del Twitter es arroba tibisay-f. Hoy vamos a hablar de los ofrecimientos con SHAL. Entonces, la clase 13C se llama Ofrecimientos con SHAL, Revisión. Entonces, vamos a empezar diciendo que el verbo modal SHAL se utiliza con frecuencia para hacer ofrecimientos. En este caso, se utiliza SHAL I, SHAL I, con el significado de ¿te gustaría que yo? Aquí como ejemplo, tengo una frase, SHAL I HELP YOU, SHAL I HELP YOU, TE AYUDO. También hay que recordar que la siguiente construcción con WOULD, en que el verbo va seguido con dos complementos, a pesar de tener el distinto orden, el complemento entre los complementos, el significado no cambia. Entonces, cuando hay una frase con WOULD, con dos complementos, aunque cambies el orden del complemento, no cambia el significado de la frase. Aquí también un ejemplo. WOULD YOU BRING HIM A COFFEE? ¿Podría extraerle un café? WOULD YOU BRING A COFFEE FOR HIM? WOULD YOU BRING A COFFEE FOR HIM? ¿Podría extraerle un café para él? Ven que aquí sale primero HIM, después COFFEE, después aquí sale primero COFFEE y después HIM. Entonces, primero INDIRECTO, DIRECTO, y después DIRECTO, INDIRECTO. Independientemente de este orden, el significado es igual. Entonces, seguimos diciendo que para expresar ofrecimiento con SHALL, utilizando SHALL, se utiliza una construcción similar. Es decir, el verbo seguido del complemento indirecto y el complemento directo. Entonces, cuando utilizas el SHALL, es igual. Usas una construcción igual, primero el complemento indirecto y después el complemento directo. SHALL I MAKE YOU A COUP OF TEA? ¿Te hago una taza de té? ¿SHALL WE GIVE A PRESENT TO THEM? ¿Les damos un regalo? Entonces, también podemos concluir, por lo tanto, que los ofrecimientos pueden construirse con un texto seguido de dos complementos. que pueden estar en un orden distinto al habitual, si se utiliza TO OR FOR. Entonces, hay la forma habitual, que es complemento indirecto, después complemento directo, pero puedes cambiar el orden a uno distinto, que es el habitual, si se utiliza el TO OR FOR. Aquí vemos una conversación en el sistema habitual, y después con el TO OR FOR. SHALL I GET YOU ANOTHER DRINK? SHALL I GET YOU ANOTHER DRINK? ¿Te traigo otra bebida? NO, THANKS. WOULD YOU GET ME A TAXI? NO, THANKS. WOULD YOU GET ME A TAXI? NO, GRACIAS. ¿PODERÍAS CONSEGUIRME UN TAXI? Y, esto, forma habitual. Ahora, con el FOR. SHALL I GET ANOTHER DRINK FOR YOU? SHALL I GET ANOTHER DRINK FOR YOU? ¿TRAE OTRA BEBIDA PARA TI? NO, WOULD YOU GET A TAXI FOR ME? NO, WOULD YOU GET A TAXI FOR ME? NO, ¿PODERÍAS CONSEGUIR UN TAXI PARA MÍ? Y, bueno, entonces, esto es lo que vamos a tratar hoy sobre el SHALL en este capítulo. En la próxima clase, que es la clase 13D, vamos a seguir hablando de sugerencias con SHALL WE? Y, también vamos a estudiar la expresión LET'S. LET'S. MUCHAS GRACIAS, y hasta la próxima clase. MUCHAS GRACIAS, y hasta la próxima clase.